A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Juro por los corceles que resoplan cuando corren velozmente y hacen saltar chispas con sus cascos cuando pisan sobre las piedras y se lanzan contra el enemigo en la batalla al amanecer levantando una nube de polvo e irrumpiendo en las filas del enemigo que, ciertamente, el hombre es muy desagradecido con su Señor y él mismo es testigo de ello y, por cierto, que tiene un gran amor a los bienes materiales ¿Acaso no sabe que cuando se haga surgir a quienes están en las sepulturas ¿Se evidenciará lo que hay en los corazones? Ciertamente, su Señor está bien informado de lo que hace